El panameño a toda hora quiere comer comida chatarra y comida llena de grasa. En el desayuno, en el almuerzo, en los snacks, su chicha y su galleta. Chicha y empanadas, cosas fritas, y en la cena, fritura de nuevo. Por el día a día que vivimos, que hay mucho estrés, salen corriendo de los trabajos, salen muy de madrugada, llegan muy de noche, y no tenemos esa planificación en la alimentación. Entonces, por supuesto, que estos alimentos, los que nos están ofreciendo, son grasas saturadas, mucha ingesta de sodio, mucha ingesta de azúcares, que nos trae mucho prejuicio a nuestro organismo. El día se convierte en una bomba hipercalórica, hiperlipídica, y por eso que viene el efecto problema para tu cuerpo. El cliente está buscando más cuidar de su salud que comer comida chatarra. Este concepto de comida saludable, más nutritivo, para la dieta y cosas así. Sabe un poquito más caro, sí, pero más nutritivo, como está subiendo los precios, yo también subo los precios. Para un futuro, ¿qué va a ser más caro? ¿Comer sano o comer chatarra? Por supuesto que alimentarse hoy día sano no es caro. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta una banana en comparación de una chicha y una empanada? ¿Cuánto te cuesta una planificación? Cuando ese paciente requiera tomar, no sé cuántos miles de medicamentos por la presión, por la diabetes, la insulina, inyectarse todos los días, control de colesterol, ¿cuántas pastillas vas a comprar? ¿Y qué va a ser más caro? Actualmente estamos viendo una estadística enorme de problemas de cáncer, problemas de hipertensión, problemas de obesidad, problemas de colesterol alto, triglicéridos altos, problemas grandes de salud que no estamos logrando contrarrestar tan fácil. Creo que la salud está dando bastante terreno, porque las ventas están subiendo bastante, así que parece que la gente está buscando más cuidar su salud que comer con chatarra. Aparte del restaurante que nosotros, hay bastantes restaurantes que venden comida saludable. Es una competencia que hay. Las campañas tienen que ser un boom para Panamá completo. ¿Por qué? Porque la salud pública, la prevención es lo principal. Porque de repente no lo veas hoy, pero en un futuro no muy lejano, se va a ver un tsunami de enfermedades y no hay gobierno que aguante esto.